Brindarán atención oftalmológica gratuita en el Hospital San Pablo. Foto, gentileza. Atención oftalmológica gratuita en el Materno Infantil de San Pablo. Mediante este sistema de atención buscan mejorar la salud ocular de la población, al mismo tiempo prevenir cegueras y otros problemas visuales para lograr que la población lleve una mejor calidad de vida. Desde el ente estatal, destacaron que se prevé la captación de cataratas, retinopatía diabética, terigión y glaucoma, así como, promocionar la salud ocular mediante la prevención de afecciones visuales. Instan a la ciudadanía a acudir al control oftalmológico de manera periódica para mantener la salud ocular. Se aconseja, además hacerse exámenes de la vista con regularidad, usar la graduación correcta en caso de necesitar anteojos o lentes de contacto, proteger los ojos del resplandor de la luz y de los nocivos rayos solares UV, apuntaron. El, aviador, inicia vuelo en la Copa Paraguay River golea racen y en cuartos se las verá con, el diablo, ambiente festivo en Plaza de Luque luego de renuncia de O.G.D. Horacio Cartes llevó su voz de aliento a libertad brindarán atención oftalmológica gratuita en el Hospital San Pablo contenido externo patrocinado.